Hola, barbón. Esto nos regalaron en inglés, camaradas gratis y el lente también y la mascarilla. Para que no haya polvo en los pulmones. Eso fue muy extraordinario, primo. Un viaje chingón. Bueno, camaradas, hoy vamos a hablar sobre este tipo de trabajo que estamos haciendo. Ya cuando llega el tiempo de frío, sopleteamos puras hojas. Como ya no hay gramas, ya no hay nada, ya no crece, se duerme. Así que la grama se convierte en hojas. Eso es lo que hago al tiempo de frío. Una limpieza, ya no pasamos la máquina. O sea, hay lugares que ya no pasamos porque ya está todo seco. Solo juntamos la hoja en un lugar y la máquina lo come. Usamos máquinas con molching kit. Así es, camaradas. La grama se convierte en hoja. Eso quiere decir que es verde todavía, ganar dinero. Dinero verde todavía. Ok, amigos. Hola, barbón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!